La educación no debe enfocarse únicamente a lo técnico y al conocimiento, sino también a la formación de valores y hábitos que permitan una convivencia más fraterna. Pues de nada sirven los altos niveles académicos si no hay una sana convivencia social, afirmó el secretario de Educación en Baja California Sur, Héctor Jiménez Márquez. Afirmó que el documento del Episcopado Mexicano, Educar para una nueva sociedad, nos lleva a los sudcalifornianos a una reflexión de lo que se está haciendo a nivel nacional, mundial y local con la finalidad de cambiar. Porque de repente se nos olvidan formar a esos individuos con valores y solo nos concentramos en la parte de la formación profesional. Y esto es algo que la Iglesia ha puesto en la mesa a la discusión, a centralizar a la persona humana como tal en la necesidad de crear valores para una convivencia más fraterna. Obviamente hoy el profesionalismo de las nuevas tecnologías que se dan, pues las nuevas necesidades y demandas que tiene la comunidad, pues se van formando con ciertos perfiles técnicos y profesionales, pero que de repente nos apartamos de formar a esos individuos con valores y solamente nos centramos en la parte de la formación técnica profesional. Y creo que hoy parte de lo que la Iglesia está poniendo en la mesa como discusión, pues es realmente centralizar a la persona humana como tal en la necesidad de crear valores para una convivencia. De nada nos sirve tener altos niveles académicos. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!